Estamos en la página 205. Muy bien. Sí, bueno, solo lo leeremos para renovarlo, porque esto ya lo tenemos. ¿Me eches eso? Miraos en un barreño, bueno, estaba en Prañapati, los dioses y los demonios, miraos en un barreño de agua y decidme qué es lo que no entendéis acerca del alma. Los dos se miran en un barreño de agua. Prañapati le dice, ¿qué veis? Le contestan, señor, nos vemos aquí todos enteros. Vemos un ser que es como una copia perfecta hasta en los mismos pelos y uñas. Prañapati les dice, después de poneros bien adornados, bien vestidos y bien acicalados, miraos en el barreño de agua. Se pusieron los dos, bien adornados, bien vestidos y bien acicalados, y se miraron en el barreño de agua. ¿Qué veis? Señor, tal y como estamos aquí los dos, bien adornados, bien vestidos y bien acicalados, así también estos dos de ahí, en el barreño de agua, también están bien adornados, bien vestidos y bien acicalados, señor. Prañapati, este es el Atman, este es el inmortal, el libre de temor, este es Brahma. Se fueron, pues, los dos con el corazón tranquilo. Luego Prañapati, siguiéndolos con la mirada, dijo, Se van sin haber alcanzado el Atman, sin haberlo conocido. Los que se aferren a esa doctrina, sean devas o asuras, perecerán. Entonces, Birokana se fue a los asuras, con el corazón tranquilo, y les expuso esa doctrina. Uno debe complacerse a sí mismo, uno debe cuidar de sí mismo, complaciéndose a sí mismo y cuidando de uno mismo, aquí en este mundo, uno alcanza los dos mundos, el de acá y el del más allá. Por esta razón, aún aquí en este mundo, se dice de quien no da limosna, de quien no cree y no sacrifica, que es ciertamente un demonio, porque tal es la doctrina de los demonios. Adornan el cuerpo del difunto, con donaciones, con vestidos, con ornamentos, pues creen que con esto alcanzan el mundo del más allá. Vale, lo habéis más o menos recordado, ¿no? Los dos se miran, los dos los hacen... Esta es una versión que practica el 90% de la humanidad. Sí. Sí, es cierto. La del cuerpo y eso es el absoluto. Sí, cuidarse, ¿no? Cuidarse de uno mismo y nada más. No es la entrada de los dos mundos porque no se solamente creen en uno. Sí. Solo mirarse a sí mismo y pulirse uno mismo, esto estaría... Vale. Y por eso Prañapati les dice, se van pero no han entendido nada. Bueno, sigue en el camino. Entonces, Indra, sin embargo... Bueno, Birócalas es el demonio que se queda donde está Indra. Indra, sin embargo, aún antes de llegar a los dioses, percibió la siguiente dificultad. Verdaderamente, así como este, el atman corpóreo, está bien adornado cuando el cuerpo está bien adornado, bien vestido cuando el cuerpo está bien vestido, bien acicalado cuando el cuerpo está bien acicalado, de la misma manera también se volverá ciego cuando el cuerpo se torne ciego, lisiado cuando el cuerpo quede lisiado, tullido cuando el cuerpo esté tullido. No veo en esto beneficio alguno. Ya duda, ¿no? Decir, bueno, vale, esto está bien mientras el cuerpo está bien, pero... ¿Qué pasa después, no? Indra, lo leemos y después lo hablamos, ¿eh? Indra volvió de nuevo, leña en mano, y Prañapati le dijo, Malabar, ¿qué deseo te ha hecho regresar, siendo así que marchaste con el corazón tranquilo en compañía de Birócalan? Verdaderamente, así como este atman corpóreo está bien adornado cuando el cuerpo está bien adornado, bien vestido cuando el cuerpo está bien vestido, bien acicalado cuando el cuerpo está bien acicalado, y de la misma manera también se moverá ciego cuando el cuerpo se torne ciego, lisiado cuando el cuerpo quede lisiado, y tullido cuando el cuerpo esté tullido. No veo en esto beneficio alguno. Oh, Indra, así es ciertamente, vivo conmigo otros 32 años, y te lo volveré a explicar. Indra vivió con él otros 32 años, y Prañapati le dijo, Bueno, a ver, aquí la duda es, bueno, pero no puede ser que lo que es el atman esté condicionado, si es el absoluto no tiene que depender de nada. Entonces el ejemplo lo pone, bueno, pues mientras el cuerpo está bien acicalado y bien vestido, pues muy bien, pero y cuando esté tullido, también aquello estará tullido, estará ciego, estará, no puede ser, no puede ser, y vuelve a consultarle. Y Prañapati dice, Bueno, vale, te voy a enseñar, pero otros 32 años aquí, de paciencia, ¿no? Bueno, y los años que son, maduración y tiempo, ¿no? Todo necesita su tiempo, ¿no? Para... Vale, pues nos vamos a ver qué aprendió. Prañapati, este que se mueve feliz en el sueño... Esperad, que no corros tanto. Ah, que hemos acabado. No, no, hay mucha cosa que decir, pero está claro que delante de la sección octava, que el alma es el cuerpo, aquí dicen lo que viene de fin, el alma es el cuerpo, pero no se identifica con el cuerpo, no le afecta lo del cuerpo. Bueno, ya es un paso, ya es un paso importante. A ver, el Atman se identifica con el cuerpo, no, es el cuerpo, pero no se identifica con el cuerpo. Claro, es el cuerpo porque no puede ser, el cuerpo no puede ser otra cosa que Atman, no hay dos, pero no se identifica con el cuerpo. De manera que el cuerpo puede tener muchos avatares, muchos, muchos, le pueden pasar muchas cosas buenas y malas, y bueno, y estas cosas no le afectan a la alma. Sí, sí. Digamos, el cuerpo está condicionado, sí, ¿no? El cuerpo está condicionado, la alma no. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Bueno, no sé si la patatina vamos a ver. ¿Qué ha sido de patatitis? Sí, que el Indra tiene dificultades, entonces las expone, lo que hay a Pati. A mí quizá una de las ideas que más me ha gustado y encuentro sugerente, me parece que salía la semana pasada, es la del puente. O sea, la Atman y el cuerpo, o Atman y la materialidad, o en nuestro vocabulario interpreto yo la DR y la DA, están como unidas por un puente y en el puente no hay paso de un lado al otro, no hay paso. O sea, lo que en la DR es constitutivo de la dimensión relativa, yo qué sé, tus pollos mentales, eso, la dimensión absoluta no queda afectada por lo que esté pasando la DR. Entonces, en este sentido, pienso que también sirve para este trozo. Atman y el cuerpo están conjuntados, pero no pasa nada de un sitio al otro ni del otro a lo uno. Nada. Pero la Atman anima en el sentido de configurar y animar el cuerpo, no sé si sin Atman el cuerpo, no sería lo... No. Pero para mí, cuando ellos dicen son dos puentes y no pasa de uno al otro, no pasa. Pero es que el cuerpo es... La realidad del cuerpo es algo. Claro. Esto no tiene que decir. También la realidad del cuerpo de una ola es el océano, pero lo que pasa con la ola no afecta al océano. No, no, claro. Sí, pero no te digo al revés. Pero el océano no afecta a la ola si no hubiera sido el océano no hubiera ola. No, no. Por eso te digo que el océano es el ser de la ola. Exacto. Pero la ola... Sí, sí. Esto sí, esto claro. Pero es que lo tengo perfectamente. Porque si la DR es una construcción y es una ilusión sobre la DEA, no hay paso de la DEA a la DR. Tienes. No. Sí, pero es una ilusión. Una ilusión, una ilusión. Lo que pasa es que no es nada, no tiene ninguna entidad ni tiene vida propia, por decirlo de alguna manera. No es. No es. No es lo que tú crees que es. Pero no es una ilusión. La ilusión es pensar que es. Que es aquello y nada más que aquello. Es una manera real. Sí, tú, el mundo que te fingías a tus 20 años era una ilusión. Estaba en tu cabeza. No estaba ya real. Pues esto es lo que están diciendo. pero ¿por qué el mundo de los 20 años no es el real? El mundo de los 20 años no es el real. no es el realista. No es un sueño porque tengas, no seas realista. No se dice en este sentido, sino que lo que es el mundo que se configuraste a los 20 años o a los 30 o los 40, estaban entonces, pero ahora no están. No. Y entonces. Que aquel mundo estaba entonces. Sí, eso está claro. Pero es como tú vivías la realidad. Como tú vivías la realidad en ese momento. Tú vivías la realidad, como tú vivías la realidad en ese momento, no era como era la realidad. En ese mismo momento, yo veo que en ese mismo momento, mi madre, yo y mis sobrinos, y mis sobrinos nietos, vivimos realidades distintas. Sí. Y estamos todos en un mismo momento. ¿Cuál es el más real? El que yo estoy viendo, el que ven mis sobrinos, el que ven mi madre. Cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. ¿Cuál es el real? El de cada uno. Ni uno. No, no, no. Ahí está la... A ver, Carmen. No el de cada uno. Primero porque no hay cada uno. Vale. Para empezar. Mira, pero podríamos decir que el mundo de la Teresa, su madre y sus sobrinos, están en la cabeza de la Teresa, en cabeza de su madre, pero no hay nada ahí fuera de eso. Bueno, nada, nada. Nada, nada. Está tan poco ahí fuera como lo que ve una cucaracha. Lo que ve una cucaracha que tiene un mundo. Claro. No está ahí fuera. Está en el aparato sensitivo y nervioso de la cucaracha, pero no está ahí. Bueno, algo hay ahí que la cucaracha configura, interpreta, filtra, ve, ve y construye una visión, pero a partir de... Pero no está fuera de él. A partir de unos inputs. Pero tu mundo y tú no están separados. Teresa, 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 el lenguaje que empleas induce a error. Algo hay... ¡No hay nada! ¿Por qué? Porque lo que hay no es algo. Bueno, no es algo. Porque algo es acotado. No, no es algo, no es algo, no es algo, pero hay unos inputs. O sea, hay unos inputs que me llegan de... No, los inputs los creas tú. Fíjate, fíjate, los inputs que tiene la cucaracha, es fruto de la estructura de la cucaracha que modela aquello y entonces entra como input. Modela aquello y entra como input. Pero lo que está entrando como input es lo que ella ha proyectado. Esta mañana yo veía las gavinas, las gaviotas, que iban, claro, el viento se las llevaba ya, y las veías, ¿no? Y alguna que intentaba ir a contra de yo, iba lentísima, ¿no? ¿Vale? Y dices, yo aquello le llamo viento. Y dices, no le llames viento, yo como yo construyo. Pero ahí está pasando algo, porque aquellas gaviotas, unas van como una bala y otras no se pueden mover. O sea, hay ahí unas fuerzas que yo configuro como viento, y es un acuerdo entre los humanos. Ya que, ya que... Pero algo está pasando. Pones el ejemplo del viento, hay un texto budista que se plantea, cuando una bandera ondea, de oraciones, es el viento. Ahí hay un viento, ¿no? Un viento. ¿Es el viento o es la bandera? El viento que mueve la bandera. No. No, porque, porque, fíjate... No, pero a mí me es igual, que sea el viento o la bandera, me es igual, digo, está pasando algo. Yo lo único que digo es, algo está pasando. ¿Y por qué no es el viento que mueve la bandera? Vuelve otra vez con el algo. Como el de frente yo, me da igual. Oye, vuelves otra vez con el algo. No, hay algo. Es un mundo de subjetividad que tú te montas. Bueno, está sucediendo, no le poséis algo, está sucediendo. Lo que sea, está sucediendo. Yo lo filtraré como sea, acuerdo, hermano, que lo filtremos de manera, yo sé que mi filtraje será uno, el de la gaviota será totalmente otro. Pero aquí puedes aplicar la misma cosa que le has dicho. Otro animal no vería eso. No, no está la gaviota. No, otro animal no vería eso. Hombre, las orejas del esquich, las orejas del esquich iban así, algo notaba. Pero el mundo, o sea, no tienes por qué suponer que lo de las gaviotas, el viento y tal, tiene una entidad, si le acabas de decir, que otra especie animal para ella no estaría. Todo eso no estaría. Yo para mí, Marta, no, y lo que yo le decía a ella es que cada uno percibimos distinto, entendemos distinto, entendemos distinto. Y la creación personal de muchas cosas también, pero... Que me digas, nada, nada como algos, nada como acotaciones, nada como entidades, nada como... Sí, pero es que... Nada. ¿Qué hay, Teresa? ¿Qué hay? Eso. ¡Nada! No se sabe. Porque decir, hay, supone una cota. Para mí todo, lo al revés de nada, pues dile todo. Todo, todo supone una cota. Esto, 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 esto es la suma. La suma de todo. Por lo tanto, como que no puedes decir, hay, no puedes decir, hay, no puedes decir viento. Porque viento es una entidad. Y aquí no hay entidades. Pero necesitamos las entidades para vivir. Lo único que, lo único que realmente se puede decir que es muy mal, porque no se puede aplicar ni el término es, es esto, el innombrable, el que no cabe en ninguna categoría humana, etc. Por lo tanto, si no cabe en ninguna categoría humana, todas las realidades que los humanos captamos están en nuestra cabeza. Porque tú suponte un, 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 un microbio, una nueva que está llevada por el viento, no hay viento para ella. No hay viento. Es su medio, es su medio. Todo es el innombrable. ¿Eh? Que todo es el innombrable. Mira, si Dios, el absoluto, es el innombrable. El que no tiene nombre, ni se puede, no cabe en ningún nombre, no cabe en ninguna categoría humana, en ningún concepto humano, ninguna representación humana. Por tanto, y eso, eso es la dimensión absoluta, eso es la realidad. Eso es la realidad. El viento, ese es el innombrable. Una cucaracha, ese es el innombrable. Y fuera de ese innombrable, no hay nada. Nada que se pueda decir. Nada que se pueda nombrar. Nada que exista. Por eso, los budistas decían vacío. No hay nada. Espera un momento. No hay nada. Y esto no es solo el pensamiento budista. Es el pensamiento hindú, es el pensamiento musulmán y el pensamiento de los grandes cristianos. ¿Y cómo lo formularían los grandes cristianos místicos? Diciendo que Dios es el absoluto, infinito, innombrable. Eso ya lo entiendo, pero igualmente existe el viento. Bla, bla, bla. ¿No? Sí. Pero ya, esto sí, o sea que todo sí, esto lo entiendo, pero igualmente existe el viento, igualmente existe... En el cristianismo está Dios por un lado y las criaturas por otro. Y entonces, claro, existe. Este es el creador. El ser que tiene Néstor viene de Dios. Es, decían los clásicos medievales, ad alio. Viene de otro. Viene de otro. Era una manera de decirlo bastante adecuada, pero tenía un ser, estaba frente a Dios, era responsable frente a Dios, Dios le podía castigar, etc. Pero los místicos decían, no, no, Dios no, deidad. Era una manera de escaparse como podían. Sí. ¿No? Y las criaturas es como un sueño, los sueños, sueños son. Toda la cuestión de la intuición, de la comprensión, de la gran enseñanza de todos los maestros es, todo está vacío. Y ese vacío es plin. ¿De qué? De nada que no pueda hablar. Por lo tanto, decir, decir, bueno, pero algo habrá. Cerró. Pero el viento, la gaviota, no son formas que toman el inundante, el absurdo. Son manifestaciones. Sí, digamos. Son formas que tú proyectas en la gaviota. Si lo haré una cucaracha, verá otra cosa. Bueno, pero, pero... ¿Pero qué? Pero sí que están ya. Pero de la forma que, como humana, leo... Tú estás diciendo, estás diciendo, gaviota existe. No, yo estoy diciendo que la gaviota, yo, la masa, el bolígamo, la piedra, somos exactamente lo mismo en formas diferentes. En absoluto en formas diferentes. Sí, eso... Pero no. No. Pero esas formas diferentes... No. No con entidad propia, no. No, son... Pero... Que evidentemente uno puede leer. Tú nombras... Incluso culturas diferentes humanas pueden leer, yo que sé, una prenda que yo llevé, pues un papalaje de aquellos que escribieron el libro de los hombres blancos, de saber cómo la leerían. Pero son todas las mismas especies. Todas las mismas especies. Pero... Pero... Depende del código que has introducido. Fíjate que tú estás diciendo... Pero son formas, no son más que... Formas de lo mismo que no es nada y no es todo. Momento, momento, ¿eh? Estás diciendo una cosa que se contradice. Tú tienes la dimensión absoluta y la dimensión relativa. La dimensión absoluta acutándose hacia la dimensión relativa. Que no es más que la dimensión absoluta. Sí, señor. No es más que la dimensión absoluta. Pero estas cosas no están, no están, sino que un bicho ve una ADR, otro, otra ADR, otro, otro ADR, etcétera, etcétera. No hay un mundo de DRs. En ese sentido, no hay un mundo de gaviotas, cucarachas, etcétera. Esta es una visión humana. Para... Para sobrevivir, para vivir, para entenderlo. ¿Qué quieres decir? Bueno, pues, él nos huele... Huele estas formas que cada una desprende su olor... Porque tiene un programa para hacer eso. Exacto. Pero eso no quiere decir que exista. Pero, no sé, yo, somos formas de... Y dale, tú eres formas, pero... Forma, pero forma no quiere decir más que forma, nada. No tiene consistencia. Un momento. Vale, 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 pero aquí está bien, pero reculas. A ver... Forma. No añade nada. Bueno, pues, no existe. Claro, si no añade nada, no existe. Sí, 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 claro. Ya está. Concluido. ¿Qué hemos dicho no añade nada? Bueno, quiere decir que cuando la... Por ejemplo, la forma humana, la forma humana es una definición, una acotación de la dimensión absoluta. Sí, 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 sí. No añade nada de realidad a la dimensión absoluta. Nada. Pues si no añade nada, no tiene ninguna entidad propia. No tiene ninguna entidad propia y lo que no tiene entidad propia no existe. La frase es el perroquí. ¡Falico, Falico, Falico, Falico! Esa argumentación de esta pieza con un poco amarillo. Era un chiste de uno que va a que se está comiendo un jabón. Es que claro, jabón. Y otro le dice, jabón, 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 jabón. Y uno le dice, oye, que te estás comiendo un jabón. Y yo, no, es queso. No, no, que es jabón. Y la otra acaba diciendo, malico, pero queso. Evidentemente que esa argumentación tiene un fundamento muy serio para los humanos. Los humanos precisamos dar por real lo que tenemos enfrente. Para poder lepredarlo, para poder tener relación con él, etc. Damos por real eso. Y quitarle su supuesto, que es el supuesto del viviente, es una obra de romanos. Y siempre dirán, bueno, pero algo hay. No, pero algo habrá. No, no, no. Esa inmensidad para un humano es nada. ¿Por qué? Porque no lo puedo acotar, no cabe. Es que es lógico. Pero la inmensidad de los mundos, lo que es en realidad, no lo que ha construido nuestra ciencia, que al fin y al cabo son instrumentos partiendo de nuestros ojos y de nuestro cerebro, no cabe en el cerebro y en los ojos y en las manos de un bichito tan pequeño, tan insignificante como nosotros. No cabe. Y por tanto, como no cabe, para ese bicho es nada. Es nada, es como para el esquí, las flores. No son nada. Una caca es estupenda. Y si te tendrá y lo leerán y pegará la nariz. Una flor ni la ve, es nada. Pero fíjate, tú ahora mismo acabas de decir la inmensidad de los mundos. Yo tengo que hablar con un lenguaje de guarda, pues un poco. ¿Qué es? Pero más vale decir, por tanto, más vale no usar la palabra existir porque nos confunde. Claro. Nos lleva por... No, tú no tienes más remedio que utilizar la palabra existir. Pérate, no sigues impacient. No tienes más remedio que existir, pero automáticamente o consciente me dices, existe pero no existe. Y ni existe ni no existe. ¿Vale? Sí. Pero no tengo más remedio que decir, tengo que hablar de la dimensión absoluta y tengo que decir, ahí hay una dimensión absoluta. No es verdad. Pero tengo que utilizar la palabra y la palabra está hecha para un animal depredador. Es un instrumento para un animal depredador. Y no hay manera de salirse de esa estructura. Por tanto, como está hecha para depredar y para hacer pareja y hacer grupo y tal, sirve para eso. Pero para otras cosas no sirve. Lo que sí se puede aceptar es que esta idea es la más... O sea, esta idea es la idea de que la forma no añade nada y por tanto no tiene entidad. ¿Vale? Es... En el caso de que uno, como dicen los budistas, lo realice, es lo que... Tergiversa o Tergiversa o Tergiversa, Capgira, hace un vuelco en tu mirada al mundo. Es la que hace el vuelco más radical de todas las otras posibles interpretaciones. Seudo religiosas, pseudo espirituales, un poquito espirituales, un poquito más grande espirituales. Pero no llevan a romper la idea que tienes del mundo. ¿Y qué es lo que ha dicho? ¿Que la rompen? Esta idea de que la forma no añade nada a lo que no tiene forma. Sí, sí, sí. Esto lo entiendo y lo tengo claro. Pero fijaros, fijaros. Mientras no comprendáis esto a fondo, no sabréis que vuestra identidad es la dimensión. Hasta que no hagamos que no lo realices, lo haces... Claro, lo que pasa es que para esto se necesita un entreno, que tú estás ya, bueno, entrenad. ¿Eh? Se necesita un entreno. Estás muy entrenado. En cambio nosotros vamos... No, tú también estás entrenada. Vale. Déjame de historia. Yo veo eso que dices, es que no se puede ni decir lo que es. Más que nada el escrito este que ponen un barreño de agua y que se miren, pues aquello no son ellos. Es un reflejo de ellos, pero no es nada. ¿Es difícil entender que uno es solo dimensión absoluta? Claro. ¿Entender que uno es solo dimensión absoluta? ¿Qué más quieres? No, que solo no. ¿O quieres? Mientras estás vivo y tienes... no eres solo. Pero es el punto de tu identidad, el punto de tu realidad. La adora, sueño. Tu realidad es eso absoluto, eso no lo digo de otra manera. Tú no eres nadie... Esta es una idea que si la ves y la meditabas a fondo vuelve las cosas al revés. Tú no eres nadie venido a este mundo. Nadie. No quiere decir nadie. No eres nadie venido a este mundo. A este mundo quiere decir a esta inmensidad de mundos. Eres un instante de este, si es que se puede decir, de esta inmensidad de mundos. Por tanto, lo que es tu identidad no es la ficción de que eres tú o alguien venido a este mundo, sino la realidad de que no eres nadie venido a este mundo. Pero es más fácil intelectualmente entender que no eres nadie venido a este mundo que entender que el viento, que el viento y la papayona que vuelaba... Pues sí que... A mí al menos. Nada más tendrás que hacer unos cuantos razonamientos. Si tú no eres nadie, todo lo que das tú por real no lo es. No fallo. No fallo. No fallo. Concluye en Bárbara. Pero... Ahí es nada. Claro. Ahí es nada. Lo que te rodea no es nada. Sí, logística más clara de los griegos y medievales. Digo que... Y sigue siendo configuración tuya todo. Todo. Los de al lado, los de tal, la carraca, la carraca, la carraca. Todo, todo, todo. Con pequeñas diferencias. Podríamos decir que, y esto es una imagen muy bonita del Carlos Castaneda, cada uno de nosotros vivimos una burbuja. Nuestro mundo es la burbuja que hemos construido. Y cada... Tu burbuja no es como la mía ni con la otra, a pesar de que todos sentimos aquí juntos, tengamos muchas ideas en común, catalanets, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo. No, no, sobre todo. Pero cada uno es una burbuja. Sí, sí, eso es claro. Y cada animal es una burbuja. Y la tierra es una inmensidad de burbujitas. Sí, sí, pero eso se entiende fácil. Pues ya está. Pero esas burbujas están en cada bicho. El bicho lo retira, no hay nada. Aquí está, aquí está, eso. Es muy fácil entender que lo que veo el mundo de una meba o de una cucaracha o de un saltamontes no está ahí. Pues es que nosotros somos igual. Unos centímetros por encima si llega. Y si se entiende se vive flotin. ¿Se vive qué? Flotin total. El flotin total. El flotin. Si se entiende se vive flotin. Ah, sí, 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 sí. Ellos lo dicen. En el nirvana total. Sí. y cómo es que el ser humano a veces lo pienso cómo es que el ser humano todo esto no es una complicación que nos hacemos y somos o es lo que nos aparenta y ya está porque toda la inmensidad de la humanidad va contra de todo esto que decimos cuatro o que dicen cuatro místicos como si fuera contra natura cuatro nosotros y todos los demás estoy diciendo una imbecilidad seguramente pero es muy sencillo contestarte mira somos animales necesitados frágiles asustados y la inmediatez de la sobrevivencia nos come el coco por los siglos de los siglos es que el mundo es mundo es esa necesidad sí 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 solamente algunos que reflexionan y como dice el coron no comprenderéis pero no comprenderéis algunos comprenden la mayoría no tienen tiempo ni capacidad ni nada yo qué no comprenderéis si no estás como embolicat estás en un ovillo allá adentro y no hay mucha posibilidad por eso a veces he pensado si no era contra natura esta pretensión que hablamos con la natura pero la natura es tu ficción claro ahí está pero fíxate aquí se consta de entender por tanto podríamos decir tu auténtica naturaleza es que no es nadie de este mundo lo otro es contra natura que pensarte que tú eres alguien que tienes de que has tenido tu ex y tus hijos y no sé qué no sé cuántos y tal eso es lo que es nuestra natura porque no hay nadie ni nadie ni ha habido nadie total lo que ves es una mecánica de supervivencia o lo que hacemos bueno si es una mecánica de supervivencia visto desde este lado por otra parte es un magnífico despliegue de eso que es bueno es gratuito gratuito precioso encantador maravilloso despliegue de eso que es que no es benévolo esto es lo que vemos el magnífico despliegue lo vemos eso eso es lo que ves cuando no estás si profundizas y no solo ves el aferreado mundo de diario si esto es lo que tú como viviente humano verías y eso es lo que dicen que es el paraíso no otro sitio allá el pañapati diu ese que se mueve feliz en el sueño este es el atman este es el inmortal el libre de temor este es brahman entonces indra se fue con el corazón tranquilo sin embargo antes de llegar a los devas percibió la siguiente dificultad aun cuando este cuerpo se vuelva ciego ese atman no se tornará ciego aun cuando este cuerpo esté lisiado este atman no quedará lisiado verdaderamente el atman no se ve afectado por los efectos del cuerpo el atman no muere al morir el cuerpo el atman no queda lisiado al estar lisiado el cuerpo sin embargo durante el sueño parece que lo maten parece que lo acosen parece que experimente sensaciones desagradables parece que llore no veo en esto beneficio alguno indra volvió de nuevo leña en mano y pañapati le dijo indra qué deseo te ha hecho regresar siendo así que marchaste con el corazón tranquilo bien señor aun cuando este cuerpo se vuelva ciego este atman no se tornará ciego aun cuando este cuerpo esté lisiado este atman no quedará lisiado verdaderamente el atman no se ve afectado por los defectos del cuerpo el atman no muere al morir el cuerpo el atman no queda lisiado al estar lisiado el cuerpo sin embargo durante el sueño parece que lo maten parece que lo acosen parece que experimente sensaciones desagradables parece que llore no veo en esto beneficio alguno o indra así es ciertamente vivo vivo conmigo otros 32 años y te lo volveré a explicar indra vivió con él otros 32 años es que fijar este está muy bien que lo pongas y dices uno siempre se hace unos ratitos unos ratitos el fin de semana un tocito el fin de semana que puedo y listos por ahí no 32 años tiene que centrar todo tu mente todo tu sentir etcétera ahí para conseguirlo como tiene que hacer un científico como tiene que hacer un artista ni más ni menos no en tiempos libres sino a tiempo completo aunque tengas que hacer yo que sé cuántas cosas bueno que bueno nos parece que la enseñanza esta del primer número del 8 10 1 es el que se mueve feliz en el sueño ese es el alma el inmortal me parece que lo que entiende indra y se ve en el número siguiente y lo que dice pranapati no lo confunde pranapati dirá lo que quiere decir es en el sueño sin sueños en el sueño profundo allá está atman entonces pero no lo dice dice que se mueve feliz en el sueño y está bueno señor sí pero si me matan si no sé qué no sé cuántos aquí no el baño va a explicar que él el atman es eso esa conciencia que hay en el sueño profundo sí pero también lo negará sí al final lo negará va subiendo va subiendo como si hiciera un camino primero es el cuerpo no es el cuerpo bueno entonces que hay sutil en mi vida pues sutil están los sueños tampoco son los sueños más sutil y profundo el sueño profundo tampoco será eso bueno pues cuando pasan 32 años pañapati le dice le dice bien cuando este atman está profundamente dormido recogido y sosegado si no contemplas sueño alguno este es el atman este es el inmortal el libro de temor este es brahman entonces indra se fue con el corazón tranquilo más aún antes de llegar a los debas percibió la siguiente dificultad verdaderamente en este estado ese atman no se reconoce a sí mismo sabiendo que este soy yo ni tampoco conoce los seres por consiguiente esto conduce esto conduce únicamente a su destrucción no veo en esto beneficio alguno me sorprende la adultería sí sí le está poniendo la dificultad ¿no? decir bueno pues le dice vale te lo voy a explicar mejor en el sueño profundamente dormido recogido y sosegado cuando no hay sueños este es el atman y dice vale pues ya no lo encontré con ventaja porque si estoy dormido y sosegado no tengo conciencia de nada este no soy yo pues no puede ser no porque no soy consciente de indra volvió de nuevo veña en mano y entonces prañapati le dijo indra que deseo te ha hecho regresar siendo así que marchaste con el corazón tranquilo señor verdaderamente en este estado este atman no se reconoce a sí mismo sabiendo que este soy yo ni tampoco conoce a los seres por consiguiente esto conduce únicamente a su destrucción no veo en esto beneficio alguno y prañapati le contesta indra así es ciertamente vivo conmigo 5 años y te explicaré aquello que en verdad no es distinto del atman así pues indra vivió con él otros 5 años fueron en total 101 años y eso no tiene entonces por eso dice magabán vivió 101 años con prañapati consagrado al estudio de la ciencia sagrada después de esto prañapati añadió este cuerpo es en realidad mortal está bajo el poder de la muerte pero es el sustrato de ese atman inmortal e incorpóreo está bajo el poder del placer y del dolor mientras está unido al cuerpo verdaderamente no puede librarse del placer y del dolor mientras está unido al cuerpo pero ni el placer ni el dolor le afectan en su estado incorpóreo el aire es incorpóreo la nube el relámpago y el trueno son incorpóreos así como esto surgiendo de este lejano espacio y alcanzando la luz más alta del sol se manifiesta en cada uno con su propia forma de la misma manera también este ser ser sereno surgiendo de este cuerpo y alcanzando la luz más alta se manifiesta con su propia forma esta es la persona suprema esta persona suprema se mueve en el más allá riendo jugando divirtiéndose con mujeres con carrozas o con sus conocidos sin acordarse de este su cuerpo añadido así como la bestia de tiro está uncida al carro de la misma manera también este aire vital está unido al cuerpo la persona es la que ve cuando el ojo se dirige al espacio el ojo es para ver el atman es aquel que es consciente de que va a oler el olfato es para oler el atman es aquel que es consciente de que va a hablar el habla es para hablar el atman es aquel que es consciente de que va a oír el oído es para oír el atman es aquel que es consciente de que va a pensar. La mente es su ojo divino. Quien en verdad se identifica con este Atman, contemplando con la mente su ojo divino, disfruta de los placeres que se encuentran en el mundo de Brahman. Realmente los dioses adoran a este mismo Atman. Por esta razón han alcanzado todos los mundos y también todos los deseos. Quien encuentra y conoce este Brahman alcanza todos los mundos y también todos los deseos. Así habló Prañapati, así habló en verdad Prañapati. Esto es, muchas cosas. Bueno, vamos por partes, ¿no? Ya estamos aquí, ¿no? 8211. Vale, después de los tantos años que son, el Prañapati, este cuerpo es en realidad mortal, está bajo el poder de la muerte, pero es el sustrato de este Atman inmortal e incorpóreo. A ver, explícame esto porque... Porque no lo sé. Me gusta que me haga esta pregunta. No entiendo, no entiendo. Ahora, 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 no te entiendo yo, ¿eh? Antes ha hablado del Atman corpóreo, ha dicho que no, y ahora ya dice, el cuerpo es en realidad mortal, está bajo el poder de la muerte, pero es el sustrato de este Atman inmortal e incorpóreo. Es decir, si, vendría a decir, bueno, como os he dicho al principio, este, el cuerpo en realidad como cosa, con entidad no existe. Pero si no existe el cuerpo, no existe dimensión absoluta, vendría a decir, ¿no? Si es el sustrato, bueno, no sé si lo viene bien, es el so... No lo diría bien, ya lo sé, pero bueno. Es el soporte de la dimensión absoluta. Con el... Si no hay cuerpo, no hay segunda dimensión, no hay nada. La animalidad, digamos, lo que es el bicho humano, a través... A través, tampoco está bien, no sé, bueno. Con el cuerpo, mostramos, se muestra la dimensión absoluta. Con el cuerpo, vemos, o recibimos lo que la traes detallada, los inputs de la dimensión absoluta. Reconocemos a través de, con... Si no hay cuerpo, no hay reconocimiento, no hay... Pero el cuerpo también es dimensión absoluta, ¿no? El cuerpo también es... Pero el cuerpo no es... Pero el cuerpo es mortal, ¿no? Es lo que la enseña bien. El cuerpo, depende de qué, pues claro, no es... El cuerpo en sí no es el absoluto, ¿por qué? Porque es condicionado. No es que sí es. Claro, pero vamos a separarlo. El cuerpo, como entidad, no es el absoluto, en tanto que pienses que es algo. ¿Por qué? Porque es condicionado. Por tanto, si el absoluto no depende de nada, el cuerpo depende del tiempo, ¿no? No es. Pero es el soporte, aquí está diciendo, es el soporte, sin él, no hay dimensión absoluta. Pero yo pregunto, ¿es incorporo? El qué? Atman. El atman. Sí. Es incorporo, pero no es incorporo. ¿Qué vol dir això? Que son las formas. Clar, son las formas, pero no son las formas. Sí, solo puede estar en formas. Por tanto, las formas son Atman, claro. Pero Atman, a ver, ¿cómo se ve? Aquí, aquí el riesgo es, pero no la agota, ¿no? El cuerpo no agota. El riesgo es concebir a Atman como algo espiritual. Sí. Y hay que escapar de esta trampa. Per això es el cuerpo. Pero no es el cuerpo, en tanto que, a cotación, y ya está. Como cosa con entidad propia. No es, pero es. Y no podemos... Se está agotando la batería. Ahora sí. Pero ya distinguir algo de corpóreo e incorpóreo ya no es una cotación. Sí. La estoy agotando. Sí, sí, sí. Por eso, por eso, por eso, por eso lo estoy preguntando. Porque, claro, se puede interpretar este texto muy fácilmente como que el hombre es cuerpo y espíritu. y que Atman está en el ámbito del espíritu. Y eso sería falso. Sí. Eso sería totalmente falso. Eso sería falso. ¿Eh? Eso sería falso. Eso sería falso. Por lo tanto, ¿qué quiere decir cuando es incorpóreo? Fijaros, en un párrafo siguiente dice ¡El aire es incorpóreo! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Lo que tenemos, no soy nadie que he venido a este mundo. Mi realidad es esta inmensidad. Esta inmensidad es incorpórea. En el sentido de que no es ni mi cuerpo ni este ni el otro ni el otro. Pero no es un espíritu. Pero es incorpórea. No, no es un espíritu ni es nada fuera de esto. ¿Entendéis eso? Bueno, eso no es lo que yo decía antes. ¿Eh? No es lo que yo decía antes, eso. Sí, tú decías y lo negabas. Sí, sí, tú decías la mitad lo que decías es verdad y la otra mitad no. ¿Qué es lo que no? Ay, tú, no me acuerdo ahora. Sí, que existir existía. Porque, claro, fuera de esto no hay nada. De esto. Sí, pero esto no es nada diferente ni añadido. Sí, vamos a intentar recuperar la imagen del puente. No volveremos a ver. Es que, claro, es que vuelve a salir. Mira, a ver si lo aclaramos intentando recuperar la idea de que hay un puente que no... Es decir, como que la dimensión absoluta y la dimensión relativa están unidas por un puente. Salía al otro día. Yo solo estaba... Vale, pues era como que... Pero está mal dicho igual, pero eso no puede ser dos cosas. no, dimensión absoluta unidas por un puente. Eso quiere decir que no hay dos, que es uno. Es una imagen. Tómatelo como... Para... De ahí sujeto al problema, porque al separarlas, puedes que las juntes. El puente está como juntando, algo que no estaba separado. Pero, ¿Pero cómo explicas que el cuerpo es incorpóreo? Vamos a intentar poner imágenes, ¿no? Porque el aire es incorpóreo, sí, ya tienes... Vale, de acuerdo, ¿por qué dices que el aire es incorpóreo? ¿Puedes explicarlo? Bueno, yo lo entiendo, vale, el aire no lo veo, no es una cosa, pero que a mí la siento, ¿no? Puedes sentir que... Pues entonces... No, porque fíjate, dice el aire, la nube, el relámpago, el trueno son incorpóreos. Sin que poner, si los ves y lo que sé, ¿no? Pero el cuerpo es corpóreo, ¿eh? No es incorpóreo. El cuerpo es corpóreo, pero... El cuerpo es corpóreo, pero la realidad del cuerpo es incorpórea, la base del cuerpo es incorpórea. Es incorpórea. Pero aquí está... Pero mira... Espera un momento. Es incorpórea y está en el cuerpo y está sometido a las condiciones del cuerpo, sale del cuerpo y se libra de las condiciones del cuerpo. Y la tentación es pensarlo como un espíritu. Sí, 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 es verdad. La tentación es pensarlo como un espíritu. El cuerpo... El cuerpo está... Es mortal y tal. Está bajo el poder del placer y del dolor mientras está... Ah, el atman. El atman dice, está bajo el poder del placer y del dolor mientras está unido al cuerpo. No puede librarse del placer y del dolor mientras está unido al cuerpo. Pero ni el placer ni el dolor le afectan en su estado incorpóreo. Y en su estado incorpóreo se libera del placer y del dolor. El estado incorpóreo se libera... Pero, ¿qué es ese estado incorpóreo? No es un estado espiritual. No es un espíritu. No es un estado espiritual. Es un estado en que él ha comprendido o se ha realizado la liberación de su individualidad. Ser corpóreo es estar ligado a una individualidad. Por tanto, no está ligada a la muerte física del cuerpo. No. Por lo que estás diciendo tú, el placer y el dolor no le afectan en su estado incorpóreo. Lo estás... Estás diciendo que estar incorpóreo sería sinónimo, si lo digo bien, del despertar. De la habitación. Si puedes decirlo, que es el sinónimo del despertar. El dolor existe siempre aunque estés despierto. Es sinónimo del despertar y el... Pero, mientras tú estés en el cuerpo, sentirás el dolor y el placer. Despierto. Aunque estés despertísimo, aunque estés realizadísimo. Sí, pues sentirás. Si ha ido claro. Claro, o sea. Por tanto... Ese no es el problema. Por tanto, no es el... ¿Cuál es el problema? Que... No, que yo he entendido que María decía que el estado en corpóreo era el estado que se alcanza, por decirlo de alguna manera, al despertar. No. Despierto, cuando uno realiza, cuando uno comprende. No, porque te he dicho que continúas en el cuerpo y por tanto el placer y el dolor... eso no cuadra, pues esto no cuadra. No, lo que no cuadra, lo que hace cuadrar es que cuando tú dejas el cuerpo te liberas de todo eso. Pero ¿quién deja el cuerpo? No, claro, el cuerpo se muere y ya está, pero esto solo es el cuerpo. Pues dice que no. ¿Cómo? Que hay un sustrato. Que hay un sustrato que cuando se libera del cuerpo, pues ya no no lo afecta. Porque el cuerpo que se muere un cuerpo no se muere todo. Pero tú lo que existe, lo que es, continúa siendo. ¿Tu problema cuál es? Tú tú donde enfocas, donde es. Entonces el foco es que hay que entender el incorpóreo no como espíritu. ¿Y cómo lo entendemos? Y por tanto, y por tanto, fíjate, bueno, esto es sí, vale, que no es como espíritu, pero ¿dónde se va? ¿Va a qué estar aquí? El alma, el alma, como un alma, como un alma que tú, se muere tu cuerpo y tu alma, bum, 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 bum. Pero no hay alma. Pues es el espíritu. Es el espíritu. Claro, como si fuera la esencia, que no es nada. Es que preguntan. A ver. Esta es la dimensión relativa y el sustrato de la dimensión relativa es la dimensión relativa. Mientras estes dos estén unidas, tú podrás despertar, pero lo que afecta al cuerpo sigue estando ahí. Lo sentirá. Lo sentirá. No le afecta, pero lo siente. Lo le afecta, no lo varía, no cambia, porque la DR no añade nada de real, y por tanto, tampoco los valores le afectan, pero lo siente, lo siente. Pero cuando la DEA deja el cuerpo, es decir, cuando el cuerpo te ha muerto, cuando muere, cuando muere, entonces queda lo incorpóreo. Mi pregunta es, ¿qué es esto incorpóreo? No es igual a espíritu. No, ya. ¿Qué es? Pues no de allamquera, el vacío, lo innombrable, lo que no se sabe qué es, no puedes decirlo. Es un estado de todo. Cuando estés, mientras estás en el cuerpo, no puedes decirlo. No sabes lo que es, no tienes el aparato perceptor, nada, nada, nada configurado para poderlo entender, no sabes. Por otro lado, el cadáver continúa siendo de A. Lo que pasa es, un tiempo corto. Bueno, todo el tiempo que está, que no hay otra cosa. Pues no sé. Todo es de A, pues ya está. Ah, no tengo la pregunta que haces, no entiendo. ¿Cuál es el sentido? No entiendo, ¿dónde estás enfocando? ¿Dónde estás yendo? No te estoy enfocando, hija mía. No te estoy enfocando, no te estoy enfocando. ¿Qué es lo incorpóreo? ¿Qué es lo incorpóreo? ¿Qué es lo incorpóreo? Preguntas tú. ¿Qué es lo incorpóreo? Estoy intentando acercar la cuenta de qué es lo incorpóreo, que es nuestra auténtica realidad y que abandona el cuerpo cuando el cuerpo se muere. Pero que aquí hay un individuo y aquí ya no. Claro, claro. Aquí hay un bicho y allá no. No, aquí hay lucidez mediatizada y aquí hay lucidez. A ver, cuando te mueres... Pues es una energía... Perdón. Cuando te mueres no hay nada. O sea, tú ya no estás. Pero es que tú no eres nada. Pero que... ¿El plan no? Bueno, por eso... Tú... La realidad tuya era de A. que estaba... Que estaba... Que se había acotado y definido en DR. Sí. Hasta aquí, ¿de acuerdo? Sí. Pero se desacota. Se desacota. Y se va, se va, ¿no? Se va del cuerpo. No, no había nada. No hay nada que se vaya. Que no se va porque no había nada. Pero estaba al cuerpo. No había nada, sí que había. Él se había acotado una dimensión relativa. Sí. Y esa dimensión relativa en la vida cotidiana funcionaba. Sí. No es nada respecto de esta, la dimensión absoluta, pero es en la vida cotidiana. Y tanto que es, ¿no? Y entonces dice... Él está haciendo entender que esta dimensión absoluta no muere como en un cuerpo. Porque es incorpórea. Yo estoy intentando aclarar o que se entienda y que no caigamos un espiritualismo en ese que se incorpore. ¿Vete aquí? Es decir, no caer en un espiritualismo y tampoco caer en nada absoluto. Entonces la solución, ¿cuál es? La solución de desaparición. ¿Pero? Porque nada desaparece. ¿Y ahí vos, quién es la solución? Está todo igual. Nada que se vaya. Solo se va mi agotación. Ya está. Solo se va tu agotación. Cuando te mueres, digo, la queral, solo se va tu agotación. Y también se va la lucidez animal, diguéssim. La lucidez de... La lucidez ligada a la... Pero podríamos decir, a ver, diciendo palabras brutales, hay supervivencia. ¿Qué es lo que... Este está filmando eso. ¿Qué es lo que supervive? Que dice, es incorpóreo. ¿Y qué es eso incorpóreo? El atman es lo que dice que supervive. Él lo dice, es él. Sí, el atman. Y nosotros preguntamos, ¿supervive algo? Pues lo que había. Lo que había. Lo que había, pero... Energía. No, nada de energía. Un físico, un físico te dirá energía y no sé qué. No, nada de energía. Lo que había aquí era una... Es esa inmensidad. Bueno. Que no sabemos qué es. No es energía. No es energía, vale. Pero es esa inmensidad. Vuelves al océano. Esa inmensidad. Esto continúa igual. Simplemente que la forma es... No, no me estáis entendiendo. No, somos... Recuerdos. Bueno, no llegamos a la solución correcta. ¿Eh? No llego. Pero, bueno... No llego. Lo dejamos. Lo dejamos. No, tenéis que sobreexplicarnos. Lo interesante es entender que lo... Hay algo que superviven. Y que es incorpóreo. Y lo incorpóreo no es espíritu. Pero no es que sobreviva. Es que... Tú lo preguntas o lo afirmas. Está ahí, está ahí, está ahí. Hablando desde aquí. Lo pregunta o lo afirma. Lo pregunta. Cuando tú te mueras, cuando tú mueras, yo puedo decir... Puedo decir, como dicen los indios, ha dejado el cuerpo. Nadie ha dejado el cuerpo. Pero algo que estaba aquí... Es como si se hubiera ido. Es como si se hubiera ido de aquí y continúa... Y continúa, y continúa, y continúa. Y eso que continúa, podríamos decir... Tengo que decir que es incorpóreo. No es incorpóreo, pero no es un espíritu. Ya está. Nada más quería decir eso. Coño. Vale. O sea que no se... Me complicaba, súper complicaba yo. No es exacta. No es súper estar. Es súper estar, María. Es que no hay... Es que no se acaba de entender. Es que yo creo que... Porque dicho así parece como si hubiera algo... Sí, pero yo creo que lo que no se ve es... La diferencia este entre pensar en incorpóreo y espíritu. Si quieres remarcar la diferencia entre incorpóreo y espíritu, que yo creo que debía ser esto lo que quieres... Espíritu sería como algo individual tuyo... Como algo. Como algo. Es que no es algo. Es incorpóreo, no sabemos lo que es, pero no lo confundamos como si fuera un espíritu. ¿Un espíritu es una individualidad no corporal? Claro, claro. Claro, claro. No. Si hay un corpóreo, un corpóreo... Individuos... Lo estás buscando... No, él quiere advertir... Él quiere advertir que esto no se traduzca en pensar que tienes un alma. Un espíritu es... Y lo que tienes un alma... Un espíritu es un significado, digamos, de diccionario de alma o de espíritu, porque... Un espíritu es cuando la creencia cristiana... Tú te mueres, sale tu espíritu... Y si va delante de Dios, Dios te juzga y te manda a diciano leer como individualidad, espiritualidad. Y yo digo, aquí no entra eso. Bueno, pues ya está, menos mal. Només era eso. No, venga, que queda lo más interesante. Pues fíjate... Espíritu... ¡Chao! No lo que he batallado... No, es que... Fíjate... Espíritu o un espíritu. Lo quería preguntar por él. Es una manera... Sería un sinónimo... No, pero... Espíritu... No tengo una carta senónimo... Dejemos este capítulo... ¡Cora! Dejemos este capítulo ya... ¡Va! ¡Telón! Estamos aquí para aclarar, ¿no? Sí, pero si enreda, enreda, después... No, si enreda, digamos... Piénsalo un poco y luego lo volvemos a hablar. Me faltaba la definición del término que estaba sutilizado. Me costaba un diccionario... Al Juan, ¿vo le he presentado algo? No, cuando habla de la persona suprema... Esta que se envió este capítulo ahora aquí... Al Corusa... Está hablando del... De la dimensión absoluta. ¿Por qué pone de las mujeres y las carrosas? Ah, porque está... Hablando de 8, 12, 13... Bueno, ahora lo leemos. De la misma manera también este ser sereno... Surgiendo de este cuerpo y alcanzando la luz más alta... Se manifiesta con su propia forma. Esa es la persona suprema. Esa persona suprema se mueve en el más allá... Riendo, jugando, divirtiéndose con mujeres... Con carrozas o con sus conocidos... Sin acordarse de este es su cuerpo añadido. Así como la bestia de tiro... Está uncida al carro... De la misma manera también este aire vital... Está unido al cuerpo. Por eso yo he hecho insistencia... Ojo, no es el espíritu, no es un espíritu... Y se ha armado lo de Dios es Cristo... Pero este sí que lo entiende... Este número sí que lo entiende como un espíritu, ¿no? No. Se mueve... Se mueve... El aire vital... Está unido al cuerpo... Correcto... No tengo un aire vital... Porque para eso no es... Pues a la suerte... Nos pasará cuchillo... El ser sereno... Surgido de este cuerpo... Alcanza la luz más alta... Se manifiesta en su propia forma... Que es no forma... Vale... O sea, el incorpóreo cuando tú... Cuando se muere el cuerpo... Le pasa esto... Y entonces esa persona suprema, que no es la noción de persona normal sino que es la dimensión absoluta, alcanza todos los placeres y todos los mundos y lo explica así, está jugando con mujeres. Te pinta un paraíso aquí. Es como si, como si, como si. Pero no es el mundo del paraíso musulmán, es como si alcanza todo lo alcanzable, todo lo que tiene realidad lo alcanza. En estas cosas que se nos miren aquí, riendo y jugando y divirtiéndose con mujeres y carrozas, esto lo dabas tú por real, pues sepas que lo tendrás. No así, sino como si fuera así. ¿Y por qué todo es tan feliz y...? Y porque, si no entiendo por qué explica todo esto ahora aquí, la combinación de los deseos, supongo. Porque ya no estás sometido al cuerpo. No estás sometido al cuerpo. Pero no estás, yo digo, gritar. No, no, sí, tienes razón. Porque es verdad que cuando uno hace prácticas de silencio y es más o menos un poco intenso, sí que hay un espíritu de no conflicto, internamente hay un espíritu de no conflicto. Si suponemos que eso es la verdad nuestra, pues sin cuerpos o extrapulem, y luego así será después. Sí, eso es lo que está diciendo, pero claro, aquí la gracia está, ojo, que no te patine tu interpretación, aquí yo tengo un espíritu que de mi muerte se sale y bla, 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 ¿no? Y seguimos. Ya tenía que lo ver, ¿no? No, no es para oler. La persona, bruxa, es la que ve cuando el ojo se dirige al espacio. El ojo es para ver. El atman es aquel que es consciente de que va a oler. El olfato es para oler. El atman es aquel que es consciente de que va a hablar. El habla es para hablar. El atman es aquel que es consciente de que va a oír. El oído es para oír. El atman es aquel que es consciente de que va a pensar. La mente es su ojo divino. Que en verdad se identifica con este alma, contemplando con la mente, su ojo divino, disfruta de los placeres que se encuentran en el mundo de Brahma, que son estos que ha dicho antes, ¿no? Bueno, pues venga. Bueno, pues yo no entiendo otra cosa. ¿Por qué dicen? Uy, hoy estás inagotable, eh. Amiga mía. Una persona, como no viene el otro día, que no ha hecho hambre. Bueno, bueno, pues... Pues come despacio, hija. Oye, aquí ¿por qué? Porque dice la persona, Purusha, es la que ve cuando el ojo se dirige al espacio, el ojo es para allá. Y ahora, en lugar de persona, el atman... Es que la persona es el atman. Aquí está... Purusha, Purusha es el atman. Al lado de persona te ha puesto Purusha, que es el atman. Ah, ok. Aquí, fijaros, que dice una cosa brutal. Los sentidos están para ver lo absoluto. No están para... También, si bien va a satisfacer las necesidades. Pero están para ver lo absoluto. Purusha es el que ve cuando el ojo se dirige al espacio. El ojo es para ver eso. Atman es aquel que es consciente de que va a oler. El olfato es para oler eso. Atman es aquel que es consciente de que va a hablar. El habla es para hablar de eso. Atman es aquel que es consciente de que va a oír. Oír es para eso. Es la clave. Atman es aquel que es consciente de que va a pensar. La mente es su ojo divino, como ha dicho antes. Por tanto, todo esto hay que leerlo. Es que la función... Esto es estupendo. La función de todo nuestro aparato mental y sensitivo es conocer eso. También para sobrevivir. Pero, y es lógico, si nuestra realidad auténtica es eso, nuestras facultades son para eso. Por lo tanto, tenerlas ocupadas en algo que das por real que no es eso, o dicho de otra manera, ver algo que no sea la faz de ala en eso es desperdiciar los sentidos y la mente. Pero en esta situación, sí que el animal humano se diferencia de cualquier otro animal. Sí, 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 sí. Porque eso es como un diamante que tiene muchas caras, tantas como bichos. Pero de los otros animales no puedes decir que sus perceptores tienen la función de que crezcan eso. No lo puedes decir. Sus perceptores son para ver eso como él puede verlo, porque no puede verlo más allá. Pero no verá más que eso. Un excavar abajo no ve más que la dimensión absoluta. A mí me gusta mucho, María, cuando comparamos el animal humano con cualquier otro animal y decimos somos iguales, ¿no? No hay diferencia. La única diferencia... No, pero al mismo tiempo entiendo que el animal humano, porque tiene la lengua, tiene esta capacidad de ir más allá de la dimensión relativa, ¿no? De darse cuenta que hay una dimensión a la que no tiene acceso. Porque es una dimensión absoluta, darse cuenta en una dimensión a la que no tienes acceso. Sí que tiene acceso. Lo que no puede es ni conceptualizarla, ni representarla, ni cogerla. Exacto, en ese sentido, ¿vale? Entonces, ahora decir que nuestra función como ser humano es conocer eso me parece demasiado. No. Demasiado. 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 No. Sí, porque es para enfriarse de la pequeñez de una meba, ¿no? Es decir, yo tengo una función que es superior a la meba, a la del perro, a la de... No, no, Keraldo, no. La única diferencia que hay entre los animales y nosotros es que todos vemos eso, somos eso y no hay más. No hay más. La única diferencia es que nosotros podemos reconocerlo y ellos no. El mes es el acuerdo. Por eso, lo que estoy diciendo es que lo que no me acaba de entrar bien es que la función del ser humano sea conocer eso. o sea, esta documentación no me acaba de gustar. Pues, hombre, esto también concluye en Bárbara. Sí. Sí, también cae por su peso aunque nos cueste reconocerlo. Si no hay nada añadido a lo que es y nosotros tenemos una función diferente a la de los animales que permite reconocerse será que se permite esa posibilidad no es nada añadido a eso que es. Por lo tanto, la función que tiene es reconocer eso que es. Podríamos decir podríamos decir no es que que estés cansada no es que los animales no vean y no vivan la dimensión absoluta. Lo que no la reconocen pero lo único lo único que toda su capacidad perceptiva y sensitiva y operativa es está en función de la relación de la dimensión absoluta. No en cuanto tal sino en cuanto modelada. Ahora bien supuesto que los humanos somos capaces de reconocer la dimensión absoluta entonces tenemos que reconocer que nuestras facultades están primariamente en esa función que no están tan bien en los animales pero no lo pueden reconocer y nosotros tenemos que reconocer que están que la primera función de nuestros sentidos y nuestra mente es reconocer. ¿Sabes lo que me cuesta en el fondo? Yo creo que me cuesta el el mensaje que yo recibo diariamente ¿no? Que lo más lo más alto del ser humano es el ser espiritual ¿no? Entonces la esta visión me impide poder aceptar que el humano tiene una función que es más allá de la animalidad ¿sabes? me cuesta porque mezclo es que no lo es es que no lo es primero nada nada espiritual es simplemente que por efecto de una cosa de invento biológico material que se le habla el hombre tiene una percepción bifurcada de la realidad al tener una dimensión que los animales no lo tienen los alemanes los animales los animales son ven comen viven la dimensión absoluta pero no tienen una dimensión bifurcada al no tener una dimensión bifurcada no reconocen su propia naturaleza ¿cómo que no tienen animales? pero lo son lo son nosotros no es que tengamos un plus de entidad y espíritu y no se vea tenemos una función biológica diferente que se le habla y esa permite una bifurcación de la realidad pero esta bifurcación es un logro biológico con finalidad biológica nada espiritual pero lo que reconoce es la dimensión absoluta que tampoco es nada espiritual no es nada espiritual que nada más se da en los humanos fuera de los humanos no se da no se da en el sentido de que vemos esta diferencia lo es todo pero no se da nadie más que los humanos podamos hablar de dimensión absoluta y dimensión relativa por tanto la dimensión absoluta en cual total no existe tampoco y ni es superior o sea no porque el humano puede hacerlo es superior a un perro no tiene esta particularidad ve lo que puede ver y el perro ve lo que puede ver ya está pero no porque seamos superiores en este aspecto no a mi el problema no está en la comparación con los animales el problema está en definir la función del ser humano con esta categoría o sea decir que la función del ser humano es precisamente conocer la dimensión absoluta esto es lo que me cuesta mira o sea esa sensación espérate lo diré de otra manera lo diré de otra manera supuesto que nosotros reconocemos la dimensión absoluta por efecto de la bifurcación que crea la lengua lo característico lo que constituye nuestra especie es ese reconocimiento y ese reconocimiento es lo que debes tener explícitamente como función de tu mente y tú de sentidos ¿entiendes? ya está de una manera parecida a como para un artista sus sentidos si es músico será los oídos si no será la bueno en todos intervienen en todos los sentidos la diferencia de los demás hombres es que él enfoca al reconocimiento de esa belleza pero no es porque le añadas nada no si es que además es que además lo entiendo argumentalmente lo que lo que es como que hay un paso que no bueno yo creo que viene de precisamente de haber oído tanto que la función más alta es la espiritual no sé qué de haberlo rechazado de no de no o sea no poder entender esto o sea no sé qué no sé qué si lo entiendo o sea es que como que bueno es que somos animales porque tenemos que tener algo que tiene nuestra yo como más alta más no sé qué no ni más alto ni más bajo yo soy enemigo de la interpretación de la evolución animal como un progreso ni más alto ni más bajo diferente diferente y como diferente pues la diferencia es la bifurcación y esa bifurcación es reconocimiento por tanto todo el animal humano está estructurado desde esa bifurcación y el reconocimiento lo que es la fuente y lo juntado ya está no hay más y para evidentemente que el peso que llevamos a la espalda y socialmente de la interpretación que se ha hecho durante miles de años miles y no dos sino más pues tiene un peso enorme pero entonces lo que hay que hacer en estos casos como siempre es silenciar su factor y poner en relieve el otro hasta que se axiologice es decir hasta que llegue al sentir lo que hay que hacer al sentir es que la espiritualidad no es lo más alto el ser humano yo me animo en el sentir pero no puedo aceptar esto lo que dice es que ella no puede aceptar que la espiritualidad o la este reconocimiento sea lo más alto que puede hacer el humano las facultades vale pues Keralt es así pero nadie ha dicho que sea lo más alto si yo lo he entendido bien bueno los dos o cinco minutos y callo no sé si para siempre o qué pero ya callo esa teoría desde aquí de que el ojo el olfato es para oler el oído es para oír el lado no todo va diciendo cada sentido para que se ve y el atman es el que es consciente de eso de eso no es autoconsciente es el que ve es aquel que es consciente de que va a pensar el atman es aquel que es consciente que va a oír ¿por qué? porque él es consciente y es el que ve los atmanes no son conscientes no 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 me gusta no pero de raíz de eso has dicho y aquí me he comprado la lectura tú has dicho la función total de nuestro aparato mental y sensibil no total total no lo he utilizado no he dicho total la función de todo perdón de todo nuestro aparato mental y sensibil y es para reconocer para despertar de la comprenedora y eso es lo que no paga con ella eso es lo que ella dice que no no ella no dice que no dice que tiene no que dice que es lo más alto no lo has dicho tú que era lo más alto tú lo que has dicho es fijaos fijaos que es lo más alto de la comprenedora de todos estos recursos son para y también has dicho que eran para sobrevivir pero si no se admite si no se admite que es lo mejor de las posibilidades humanas eso sí no hay nada que me hay que admitirlo no hay nada que me si no se admite admitirá querrá decir que admites que cualquier otra función podría ser mejor ¿no? yo lo que admito es que no hay definición de las funciones hombre si que hay distinción no es lo mismo la función excretora que la de pensar por ejemplo no lo que digo es que cada uno se define las culturas las sociedades definen lo que es la función de ser humano son las más altas de ser humano no pero si nadie es que no sé ya no sé dónde está la dificultad María pues depende de un tipo profeno o su tipo y quillera no hay superioridad insisto y con eso acabo no hay superioridad de ningún tipo ni lo humano es la cumbre de todos los bichos ni nada de eso simplemente tenemos una estructura que permite reconocer y al permitir reconocer nos damos cuenta que la función primera principal es reconocer lo mismo que para un artista la función primera y principal de sus sentidos es ver la belleza además también servirá para ir a hacer la compra o cuidar a sus hijos pero se da cuenta que la función primera y principal es 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 lo cultivo del arte que 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 y que desde la experiencia de reconocimiento dices puedes decir hombre no he probado nada mejor ah por supuesto por supuesto eso sí lo hay por supuesto las dos animales cuando mueren también pasan estados en el polio pues sí tampoco son nadie venido a este mundo pues sí pero sin 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 la lucidez vale pues no hemos acabado eh y yo pues nos hemos quedado en el dos minutos acabaremos el próximo día tres coches y esto qué en cuanto animado nunca es lucido en cuanto animado no siempre totalmente no pero hay que ver que basta pero que en quegui una para que sis espero que ho hagi fet tres bien yo que sé si no sabes que me falta más adres no te puedo quedarse con cada una un saludo no te puedo Che